Suscríbete Trafalgar y te respondo ¿Cuándo vendrás a Colombia? El mes que viene chicos No por otra cosa Mari, el Discord es complicado Tómatelo con calma De momento no me está pegando nadie Lionel Bien, tenemos buffo de Priest Eso hace que Natsukumai esté más Chetado todavía Bueno, los primeros pools no deberían dar muchos problemas Stream spinning Puedes reportarlos y banearlos No, me lo tomo con sentido del humor No te preocupes No, Chris, pero hay que hacerlo ¿Recordáis cuando dije que iba a llamar al rey de Españita Para decirle que me cambiara una cosa? Pues el otro día le llamé y le dije Oye, que tengo un problema el jueves Y me tenéis que adelantar un día el code bane Y el rey de Españita dijo Cala, no te preocupes Que yo ahora mismo cojo Y te lo soluciono Y llamó a la... A la creadora del juego Y dijo, mira, no me jodáis a Cala Quiero que saquéis el rollo Tienes tranquilidad en el Classic Sí, claro La próxima a todos los enemigos con Calavera Eso es Vale, por aquí estaba el primer boss Que era un monje que paseaba por ahí, ¿no? ¿No había un monje aquí? Eso Vale, que se asumen a Tsukumai Y lo va sacando, ¿vale? Peleamos aquí fuera Espera, hay gente a los laterales Hay gente a los laterales, ¿eh? Maldita sea Hay gente a los lados Ay, Dios Vale, vale No ha venido nadie No, Tyrion no tiene... No tiene cabida en esa familia Aunque no sé si Tyrion Era el que entrenaba al hermano pequeño O era algo así No recuerdo ¿Qué pasó con el pequeño Timmy de Warcraft 3? Sale en Scarlet Sale en Stratholm Es un boss El pequeño Timmy ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? ¡Chupetón! Un chupetón y un beso marcado no es lo mismo No es spoiler Sale en el tomo 2 Los Warriors pueden cortar curaciones Si lleva un arma de... El efecto... Minas de la muerte fue muy mítica Creo que Minas de la muerte es la que mejor nos ha salido En cuanto a dificultad, sufrimiento y diversión El final de Nomeregan Estuvo chulo Pero Minas de la muerte completa No voy a hacer nada para recargar ahí Eso es Paciencia, no puede recibir invulnerabilidad por escudo divino Protección divina Ay Dios, Ryunosuke Ah, vale, 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 está vivo Vale, 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 vale Se ha ido un poco a la puta el plan Pero estamos bien Eso, salen más adelante La verdad es que más adelante la mayoría de los bosses tienen áreas Sobre todo en Raid Casi todos lo tienen Pero por qué no le estoy pegando navajas Uldamana al 36 Vamos a Uldamana ahora Si no fuera porque es muy larga Van a ser calaveras Ese es el... Ey, 13 de aguante, 3 de espíritu ¿Me podré cambiar el pecho? 9 de intelecto, 3... Ni de coña ¿Cómo habrá un Battle Royale de personajes del canal? Yo dije ya a los del Discord de... Que montaran ahí un Battle Royale con los locos Nada, pero... No creo que me vayan a dejar Eh, eh, eh ¿Y esto? ¿Habéis decidido... Montar aquí? No te vayas No te vayas Ice Hell Ah, me han silenciado Me han silenciado Ice Hell Te voy a resucitar ahora si sigues vivo Tengo un poco mal Fuck No tengo más que eso Ojalá, ¿cómo harás para juntar 40 Otaku? No, no creo que lo haga Ya digo, las raids Yo no... No quiero ni dirigirlas Ni nada No sé cómo haremos eso Meterme en algún clan Y mostrarosla, pero... Una de todo locas ¿Le has pedido a Rauder que haga un dibujo solo para ti? De lo que sea Es que Rauder me ha dibujado tantísimas cosas Que no... Me sentiría muy mal pidiéndole que haga un dibujo ¿Habrá una referencia a Costa Rica en tu manga? Si tenemos un suscriptor que se llame Costa Rica Y dona más de 100.000 piedritas La habrá Pero si no estuvisteis el viernes Ya expliqué cosas sobre la nueva consola Y un poco el pisapapeles que va a hacer Un pisapapeles muy caro y sólido La historia está basada en hechos reales, ¿no? Ya he hecho muchas cosas basadas Cala, ¿cuándo veremos la nueva consola? Dentro de poco Pero si no estuvisteis el viernes Ya expliqué cosas sobre la nueva consola Y un poco el pisapapeles que va a hacer Un pisapapeles muy caro y sólido La historia está basada en hechos reales, ¿no? Ya he hecho muchas cosas basadas Tendría un vídeo que tendría bastante buenas visitas en YouTube Pero no puedo hacer eso ¿Qué te ayuda más? ¿Subs o piedritas? Pues obviamente, depende de la cantidad de piedritas Los subs molan Siempre que la gente alargue la suscripción Lo malo La parte negativa de los subs Es que a lo mejor le toca a alguien Que ni siquiera la quiere O que está de paso, ¿sabes? Pero lastrado un bote de lubricante Cosas así Yo te veo toda la semana y no me cae ni una sub Ya me parece una putada ¡Cuatro minutos, chicos! Oye, ¿qué tal fue ¿Qué tal fue el manga? El anime este de la chica De la chica de los trucos de magia, porno A ver Vale Los vídeos de Twitter son lo peor, total Vale, sea quien sea ya has salido ¡Ay! ¡Oh! Me vuelto a asustar, ¿eh? Vamos a verlo otra vez Vale A mano Me puse betadine Y me puse una tirita Bueno ¿Qué? Directo tan Putamente épico tuvimos el Que directo tan putamente épico tuvimos el viernes Si no estuvisteis el viernes Han ocurrido tres acontecimientos importantes en la historia de la humanidad El hombre llegando a la luna El niño del fornite Es que hace tantas cosas por las que darle un pat pat ¿No te llevas bien con Sakaki? La verdad La verdad es que vuestra personalidad Lo estaría Si hay algún Paco en el directo Que sepa que tiene mi Mi favor Tengo que comprar Anime Mine 3 para entender el 1 ¿Acaso soy un ch... Vaya puta de gracia, tío? ¿En serio? ¿Y cómo hago ahora esta mierda? A ver Estas escaleras Suben Si yo llego a esas escaleras Que son estas Tengo que comprar Anime Mine 3 para entender el 1 ¿Acaso soy un chiste para ti? Tienes que comprarte el 1 para entender el 3 El 1, el 2 ¿Y qué? Es verdad ¿Y esto? ¿Cuándo BRX ha llegado ahí arriba? Me acaba de... Bueno, no, no, no me quejo Ah, no, no, claro Sí que ha llegado Tío, me estáis rayando Ay, pobrecita Estaba mintiendo para sentarse en el sofá del vestíbulo Máquina murmuraba palabras sin comprensión Fomentar la individualidad de los estudiantes es la responsabilidad de cualquier escuela Esa frase me suena a que tenemos que hacer que nuestros estudiantes sean unos putos marginados Que me encanta Quiero, quiero En mi nego... Si me votáis en un futuro En mis colegios no habrá patio de recreo con niños jugando al fútbol No Tendré un profesor que haga que cada uno se separe Y jueguen solos en una esquina Vale, 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 vale Creo que si voy por aquí No te queda tinta Que sí que me queda, hombre Creo que si voy por aquí Bienvenido al lado de su Y me meto por aquí Y luego entro por aquí Voy a estornudar El último ha sido... Debil, man Bienvenido Taker Ocho meses Gracias, tío Ocho meses Eres el... Eres el que va después de Doppel Cala, ¿a qué hora llegan las lolitetas? Ahora Hablamos... Eh... Sony 28 Hay 35 Empezamos Siete minutos para los trailers A ver Estas escaleras Suben Si yo llego a esas escaleras Que son estas escaleras Podría pasar Vale, vamos allá ¿Qué tipo de tensión me has metido en el cuerpo? Yo no he hecho nada Voy a andar Guarda, claro Eh... Ahora Esto es como cuando alguien empieza a ser otaku y es pequeño Y termina las frases con nyan Y viene un... Viene un otaku amargado Ahí como... Sabes que decir nyan No te hace más otaku No rompáis los sueños de la gente, tío Si la gente quiere decir nyan O pones orejas de gato Lo dejas Dejas que la gente se las ponga Pobrecita, tío Dices nyan Pero no has visto... Eh... Tatami Galaxy Eres... Vive y deja vivir Vive y deja vivir Dios Perdona, Juli No era mi intención De verdad Que no lo voy a matar Que no lo voy a matar, hombre Tomad por culo No funciona Vale Que soy... Que no entendéis que no puedo morir Bueno, pero... Me da hasta miedo apuntarla Pobrecita Ah, que no Que tengo que interactuar ya yo Vale Vale, voy a coger de todo Granadas Cañón largo Voy a combinar el cañón largo Con la escopeta Para tener una escopeta Más larga aún Bueno Fuck, dije que no iba a morir Y he muerto Mira que te lo dijimos Ya Menos mal que he guardado la partida Gracias por no suscribiros Chicos Es la primera vez que Que el no hacer spam Ha tenido su... Buah, de nada Es que no sé para dónde es Otra vez me estoy perdiendo, tío Vale, 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 vale Dejabo Cara, los comerciales de Twitch Quieres que... No queréis anuncios ¿Sabéis cuál es la solución Más efectiva del guau a esto? Se acabó el... Vale, no Lo voy a... Voy a redondear Y me voy a ir a las dos Me voy en cinco minutos ya, chicos O sea, que es vuestro último momento Para hacer comentarios Increíblemente ingeniosos Por favor, que el de México No tenga un gorro No te preocupes No tenía gorro Y el guau Hoy no teníamos Escaleras abajo O escaleras arriba Voy a bajar primero Guarda, coño Que no Tenéis que... He escuchado algo ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿Habéis visto el vídeo este Que hay una persona de color Corriendo por un pasillo Y de repente aparece un guepardo Por detrás Y suena a... ¿Por qué capítulo va? Voy por el capítulo cinco Creo, sí Todavía Me queda mucho Si tu subs La renovaste un día Que no es directo No sale No, no Hay que renovarla Cuando veis mi cara Es que de cierta forma Es como Fire Force Pero en vez de fuego Versus fuego Es fuego Versus hielo Pues por eso denunció El tío de Fire Force A los de tal Barrita para la lavadora Papi necesita Una lavadora nueva Vale Pulealos para acá Natsu Claro Mira, mira como Kalbox Le ha pegado un espadazo A la oveja Te he visto Te he visto Kalbox Has visto la oveja Y has hecho ¡Pah! Que te jodan Animal de granja Lo que quiero es poner Un techo de cristal Pero en este mundo No tengo creado el cristal Así que Y ya está Esta parte no me ha dado Tiempo a arreglarla Esto es lo que habéis visto Esto es lo que visteis La última vez Y hasta aquí Han dado mis Mis intentos En el Minecraft He hecho un túnel Que conecta Esta islita Con aquella casa Ok Otaku invier Espérate Voy a ponerlo Del strapple Voy a ponerlo Del strapple ¿Quién se ha suscrito? Joder Gainzúo Ya A ver Strapple Piedritas No Chris No te deprimas Coño Esto lo soluciono yo Sao Porque 5 euros Cuesta el detergente Ah Está barato Entonces No te deprimas No tegeh No te através Si Pues ten cuidado ¿Por qué las universidades son tan Conflictivas, tío? Venido, Sezaru, cinco meses ¡Ah! ¿Qué pasa? De primera, porque no ha leído Me quedo, y si no me retenéis, me piro Vamos a verlo El vídeo de Kala El vídeo de Kala Vamos a poner, LOL Weapon Eh, Sao Tío, tengo demasiados vídeos de Sao No, tío No tengo suficiente, maná No tengo suficiente, maná Ostras, sí Estaré en Colombia en tres semanas Ñom, Ñom, Ñom Claro, sé que son más para ese Pues a mí me encanta Está súper rico Mira, Natsu ya es 37 ¿Cuándo calculas que serán Es mamadísimo en el WoW? No sé yo si llegaré a hacerlo Un jamón ibérico en Ecuador Vamos allá Creo que me quedaba una de tinta, sí No puedo guardar en nada por aquí De verdad, me tengo que ir hasta la sala principal Para guardar Ah, puedo guardar en la sala de descanso Si bajo por las escaleras O no Eso hace que Natsu, como hay, esté más Chetado todavía Bueno, los primeros pulls no deberían dar muchos problemas Stream spinning Puedes reportarlos y banearlos No, me lo tomo con sentido del humor No te preocupes Si alguien me hace stream spinning Me voy a ver anime y ya está Total, viendo anime me veo más gente Vale, 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 vale Está todo controladísimo Está todo controladísimo Qué mierda es esta Qué mierda es esta No se hace así Salta, cabrón Dejabum 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 ¿Cuánto grabé? Buah, tío Buah No A la pelota Tengo que hacer de todo Tengo que hacer lo del leaker Bueno, pero este hombre se ha ido Me ha dejado aquí solo En plan, bueno Sangre La sangre es buena en este juego Sabrosuras Gracias, tío Tendría que haber más gente como tú, Sachi ¿Ves? Esa es la mentalidad Más gente como tú y menos chándales Aunque, a no ser que ¿Qué haces, Kala? Veo anime Como todos los días A ver Espérate, se acaba de comer una pobre oveja Pero cuando me meta al walk Serán unos 15 minutos Hoy Niveles 36 Lo dije Hoy vamos a hacer a lo loco Scarlet Monastery Catedral Si sale bien, bien Si no, pues ya está En el suelo ¿Para qué guardarlo en el cajón? Es que no habéis visto cómo está ¡Ay, Dios! Espera Ah, no, no, no No era una barra Ayer dijimos que íbamos a hacer La jarrita para la ropa interior Para el cajón de la ropa interior Pero hoy no es Hoy no es Te he bebido mucha líquida Una F sólida Quema el healer ¡Ay, que te mato! O sea, al healer hay que protegerle No No puedo tener roboces Partiéndome las rodillas Utilizaron mi cadáver de escudo Vale Por eso han sobrevivido Paco no irá a Costa Rica ¿Qué puedes decir del artista? Del artista no puedo decir nada de nada Literal Pensaste que era Dio ¡Pero era yo! ¡Paco! ¡Paco, no! ¡It's dangerous! ¡Paco, no! ¡It's dangerous! ¿Por qué estáis poniendo emoticonos de router enfadada? ¡Natshu ha llegado! ¡Vamos para adentro, chicos! Prota, hombre o mujer Lo dije El prota es... El protagonista es variable Vale, vale Es un balcón En un balcón no puede pasar nada A no ser que caiga alguien del puto cielo Coge la planta Azul Vale Ahora, la tesitura en la que me hallo es Bajo por aquí ¿Bajo por aquí o sigo mi camino? Voy abajo Vale, vale Es un balcón En un balcón no puede pasar nada A no ser que caiga alguien del puto cielo Coge la planta Azul Vale Ahora, la tesitura en la que me hallo es ¿Bajo por aquí o sigo mi camino? Voy abajo Eh, ahora la cosa No sé, ¿queréis hacer los otros bosses rollo rápido? ¿O lo dejamos? Todos se merecen una cerveza Y un anime main de recompensa Eso es, chicos Esa misión, ¿cómo se completa? Eh, matando a los... A los bosses ¿Qué característica tienen esos bares? Pues que va... Va gente extranjera Y van japoneses Que quieren conocer gente extranjera ¿Vale? Tatrashi Sí, pero... No lo inventé yo ¿Vale? No lo inventé yo Netorarebar Efectivamente Eso Vale Allí Eh... Allí os voy a... Os voy a contar más o menos Cómo era la fauna Eh... Había unos cuantos salarimas Los bebés Traen su torta Bajo el brazo Me gusta México No, Australia Espero que te... Calla, que no entiendes Rubia Apártate Porque se lo estoy regalando yo Profesora Directora Nos vamos a saltar Todo el colegio Todo el instituto Las clases O sea, las seis personas Las seis personas Ahí está el cuchillo Me cago en tu puta madre Ya no tengo ningún cuchillo Me cago en la puta Dame mi cuchillo Dios, le he quitado la cara ¿Qué me tomas? Habrá patadas De muertes épicas Que no quiere dar supa Ah, pero el sao Yo no he dado supa Sao Ah, pero Costa Rica Que no es mi culpa Lo de Perú Es que no me invitan Vale Hay un montón de gente Preguntando por las votaciones Aquí va mi comentario Al respecto ¡Gracias! Muy buenas noches a todos chicos Y bienvenidos a este miércoles De miércoles De miércoles ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hacer directos, eh? No menos Dos días Dos putos días sin hacer directos Eh, bueno, bueno Y contándome cositas Hoy tenemos un montón Otaku, deja ese cuchillo Es un peine ¡Bienvenido Rick, Damián! ¡Guau! ¡Guau! Cuatro meses Me venido Rick Chicos, llevamos 93 De las 300 Para que yo cuente Con suerte Lo podré contar este viernes Esa famosa historia Cada 14 de este mes Me suscribí 8 meses Pero Twitch me la quitó No sé por qué Y pensé, bueno Ahora en la novena mes Pues no entiendo, Chris Compra Anime Mine Ah, vale Espérate Que me la han escrito Y solo porque te compraste Switch Te dejaré de fondo Para que Ya, ya, ya Que tal Se lo diré a tu mujer Eh A ver Denim Emina No, no, no Un poco de silencio Para esta frase Épica Denim Emina Denim Enim Anerper Nerp Denim Enim 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 Hola Mari Está invocando Eso es ruso Cala el musulmán Otaku y Moka Un demonio en directo Un saludo a mi prima El Vagin Nonig El Vagin Eh Mañana Tenemos Code Bane Empieza Code Bane Me desvirgaré con Code Bane Por primera vez El viernes Tendremos un viernes De Doctor Stone Y no tenemos más animes Por ver Así que Ya veremos Como lo rellenamos Y el domingo Residencia Maldita Y Sobre las votaciones Hablaremos ahora En un rato Os voy a contar Más o menos Como ha ido Mi Mi Bueno Pero no importa Anime corto Para el viernes Si pensaré En algún anime Así corto Y tonto Y gracioso Medio sexy Recompensa a los suscriptores Con Gentai Cara No importa Twitch así Vale Terminaron Pero bueno Capítulo 0 De Faith Para el viernes Ya lo vimos Euriloco ¿Tienes un nombre De la odisea? Euriloco Si, si Es de la odisea ¿Qué te pareció La loli nazi voladora? Todavía no la he visto Subseptember Hoy hay fucking al fresco Sí, en un ratito ¿Y dónde estaba? Chicos Falta menos de un mes ya Lo podéis poner Una barrita por anime Que os da la gana Poner un montón de barritas A todo Lo podéis hacer ¿Vale? Es mucho más sencillo Laboratorio Votaciones Y votar ¿Te manté el link de Amazon? Vale, gracias ¿Vale? Es mucho más sencillo Y... Esta votación Va a durar Toda la semana ¿Vale? El domingo por la noche Terminará la votación Tenéis hasta el domingo por la noche Para suscribiros Hoy para votar ¿Vale? Aquí veis todos los de 12 Aquí veis todos los de 24 Aquí veis todos los de 12 Vamos a votar Con... Una persona puede poner varios votos En el mismo anime Pero tendría que suscribirse Varias veces Con distintas cuentas ¿Vale? Y eso es totalmente legal Chicos Si tú quieres que tu anime Gane por tus quintas Si te quieres suscribir A este canal 100 veces Yo No te lo negaré ¿Cómo me suscribo Desde el cel? Pues no sé Hay un botoncito Ponemos una barrita Para viajar a Costa Rica En plan Sin evento Ponemos una barrita Y si se peta Voy a Costa Rica Siempre estoy En el mismo punto ¿Vale? Siempre estoy Todo el rato Y donde veáis La cola larga Pensar En qué unidad de tiempo Se encuentra Cala En todas En qué unidad de espacio Se encuentra Cala En la de la cola más larga No necesitáis información Como voy a estar En el pabellón A En la... No, no, no Buscar la cola más larga Ahí voy a estar La gente se pregunta un montón Y... Ay, pero... Y si hay muchas colas largas En la que más anime Veas Vale, chicos Empezamos ya La Visual Novel Pero antes Voy a volverlo a recordar ¿Vale? Para todos los nuevos Que hayan llegado Chicos Todos los que estéis suscritos Todos los que os suscribáis Estamos haciendo la votación Para los nuevos animes Que vamos a ver Esta temporada Ahora la votación Es mucho más sencilla ¿Vale? Makoto tan majo Donando 40 dólares Además de guapo Buena persona ¿Era Makoto? ¿O era...? Quizá era loco Eh... A ver, tío ¿Dónde se cambia el este? Aquí Es mejor no lo comenten F por Sai y Megu Ya me estáis perdiendo No sé de qué habláis Grisaya no Gajitsu Grisaya Está como muy bajito Tío Porque nunca Podéis empezar a poner La P del portón ¿Vale? Estas parecen más reglas Que hábitos Hoy como siempre Alterno entre carreras cortas De entrenamiento Con trotes Respondiendo al penetrante Silbido del instructor En mi cabeza Pat-pat Eh... Loco Una reparación sólida Hoy como siempre Alterno entre carreras cortas De entrenamiento Con trotes Respondiendo al penetrante Silbido del instructor En mi cabeza En este momento Fuera de mi habitación En tu puta cara En tu puta cara En tu puta cara En tu puta cara Ha vuelto miedo Chan, chan En tu puta cara Twitch adivinen Quien ya puede comprar piedritas Postdata era broma Tweet No me bloquees de nuevo Diego volvió Coño Celebrémoslo Celebrémoslo Pongamos ¿Qué música puedo poner para Diego? Aunque utilicéis el programa Nunca lo sabréis Voy a cantar una canción De Roselia Sora Gado Natakakute Moanegachi Hirechite Moto Bitatsukoto Osorez Unikogase Fushinaru Kisuna Aflito De Skif Firebird Suyen Uyume Moe Agare Berninga Berninga Blalalalalalala Has dicho que era de Rosalía No Bueno no soy fan suyo Pero Si tu lo dices Vale Puede que no lo haga para este el viernes Vale Pero prometo Que dentro de poco Tendremos Cambio De grito De 10.000 Y un par más Que quiero editar En cuanto a gritos Vale Más información A futuro Pero dentro de poco Los tendremos Us Y sigue con espacio Y luego diré ¿Qué? Pues eso Que tendremos nuevos gritos Del canal Que os matéis Puede que sea uno de ellos Pero que os matéis Va a ser secreto Eh Dile que muestre sus pansus Es verdad Con 10.000 piedritas Ya casi estamos ahí Para el cajón Lo bueno de hoy Es que podemos llevar la cuenta Van por 11.300 No va mal Dentro de poco Pero necesitamos más Pero que no sean todas de Diego ¿Eh? Actuar con cabeza Chicos Eh Soboamane Esa mujer Podría ser Tengo un frío Sudor pegajoso En mi frente Tengo un frío Sudor pegajoso En mi frente Y no es por el ejercicio ¿Por qué tienes Un líquido pegajoso En la frente? Vale Tengo que practicar Para hacer esto A toda velocidad Estoy aquí Cambio Estoy aquí Cambio Estoy aquí Cambio Vale 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 O con movimientos silenciosos Como pensaba Es mi habitación Miro mi reloj Es muy temprano Solo hay una razón Para meterse a hurtadillas En la habitación De un hombre Hasta ahora Asesinarlo No me lo puedo creer No quiero creer Que Soboamane Es la gente Al servicio De cualquier organización Desconocida Pero ahora que lo pienso Había muchas cosas Que no tenían sentido Ella estaba muy interesada En ser mi amiga Desde el principio Nunca mostró vergüenza Cuando se echaba sobre mí Y tampoco mostró Ningún interés En mi pasado ¿Aree? ¿Está? ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por supuesto Ella ve mi cama vacía Amane rastrea la habitación Vacía rápidamente Y poco después Abre la puerta del baño Para continuar su búsqueda ¿Qué pensaría decir Si estuviera dándome una ducha? Esta chica es un perro Con forma humana Si presionas tu nariz Contra las sábanas Y respiras repetidamente Por supuesto que te vas a marear Por la falta de oxígeno Más importante Es lo que creo que es Si lo que estoy pensando Es cierto Y todo esto Lo estoy viendo Desde el pasillo Esta mujer es de hecho Una hermana mayor cabezota ¿Qué? Pues en cierto modo Es casi mi culpa ¿Por qué es culpa mía? Pues te lo explicaré máquina Te lo diré cuando crezcas un poco Máquina Pero Amane Vale Vale Prácticamente puedes ver un signo de interrogación Flotando sobre la cabeza de máquina Mientras ella intenta entender la situación Entre tanto Es una canción de marcha En mi vieja escuela En mi vieja escuela estábamos cantando todo el tiempo Cuando teníamos que correr Repite conmigo ¿Vale? Bueno lo voy a hacer con Con toque militar So Amane es una perra en celo Rodando entre la sabana Nace un hombre Bien por ti Bien por mí Super Digo Bien Ver para creer ¿Es eso? Quietos que va a hacer algo Energía Piedritas Buenas vibraciones Me lo guardaré para después No voy al día Eric Me lo tengo que ver Pero aquí todos son mis amigos Señor Barnes Creo que podremos Creo que podemos confiar En el presidente de Cuba Me devuelve el billete ¿Qué billete? Lo veo correcto Podríamos hacerlo entre todos Sería un puto lío Porque os pisaría Y la que puede hacer eso Sacha no yo Como puedes ver Grisaya con donaciones Yo lo veo Ya basta Freezer Cocézate en el juego Lo intento chicos Eso parece Yo quiero Amane Se resolverá por piedritas Parece que las apariencias Engañan Eso fue sorprendente Para ti el portal Para ti el portal Vamos a los board game Pásalo bien No te preocupes por el ruido Soy del tipo de persona Que se puede dormir Incluso cuando fuera Expuesto a una nube De gas lacrimógeno Pero No importa cuánto Entrenamiento hayas recibido El irresistible ataque De tos y picón en la nariz El dolor ocular Y la irritación de la piel Siempre disminuye En tu efectividad No me No Me he equivocado No es gas Pensé que podría ser Spray de pimienta Pero parece que me equivocaba El olor es terrible Pero no es lo suficiente Perjudicial para hacer Meya en mí Incluso cuando fuera Expuesto a una nube De gas lacrimógeno Pero No importa cuánto Entrenamiento hayas recibido El irresistible ataque De tos y picón en la nariz El dolor ocular Y la irritación de la piel Siempre disminuye En tu efectividad No me No Me he equivocado No es gas Pensé que podría ser Spray de pimienta Pero parece que me equivocaba El olor es terrible Pero no es lo suficiente Perjudicial para hacer Meya en mí Michiru deambula Por el vestíbulo Con ojos vacíos Sus gritos Son realmente extraños ¿Está repitiendo algún mensaje? ¿O podría ser Que esté transmitiendo información? Michiru se acerca Sus labios Sus labios tiembian violentamente Y sus ojos parecen estar en blanco Allá va No tenía ni una sola animación El 95% De todos sus dibujos Eran chibis Y sin embargo Allá va la mejor Seiju De Loli Con la lengua mordida Del anime Si ves cambios dramáticos En Michiru Avísame Ay Mientras salgo Mientras salgo Mientras salgo pienso Que los movimientos de Michiru Se parecen a los de un zombie Si es una no muerta Supongo que tendré que dispararla En la cabeza Comparado con deambular Como un muerto viviente Creo que ya debería seguir ese camino Y así acaba el arco De Michiru ¿Amane te dijo eso? Descarada ¿Qué ganas? ¿Dan una gana de cogerla en brazos Y dar vueltas? Como un helicóptero ¿Con quién? Mientras miro como máquina Se aleja con el dinero en la mano Respiro lentamente Mis seguidores no muestran señas De seguir a máquina O su dinero En otras palabras No me siguen por mi Cállate, cala Y cógelas ¿En serio? Entonces ve y usa el dinero Para jugar en la bolsa Entonces necesitamos más De cualquier forma Compra el helado Ve a Baskin Robinson Al otro lado de la estación Cómprame un caramel ribbon No tengo ni puta idea De que estamos hablando Pero adelante Doble o triple O lo que quieras Descómprate lo que quieras Las uniones entre huesos De su muñeca Entonces les aplico Una gran presión Con mis dedos Anulando totalmente Su habilidad Para sujetar objetos La pistola aturdidora Se cae de su mano Ups Upsi Atrapo la pistola paralizante Cuando cae de su mano Sacudo su brazo Hacia arriba Para inmovilizarlo Hasta el codo Entonces lo empujo De reojo Al hombre Mientras se lleva Ambas manos A la garganta Sacude sus piernas En el suelo Me pongo en cunclillas Y tomo el cuchillo Que soltó Bueno Si se te corta la garganta No podrás comer Ningún dulce Pero si no lo sabes Por si no lo sabes Bueno da igual Siguiente pregunta ¿Me perseguiste Porque sabías Quién era? ¿Sabes mi nombre? Bueno Como esperaba La primera cosa Que estos muchachos Me preguntaron Fue sobre el uniforme De Mihama Esa es la prueba De que su objetivo Era un estudiante De la academia Mihara O dicho de otra forma Kazami Yuji Dicho eso Actualmente soy el Bueno da igual Siguiente pregunta ¿Me perseguiste Porque sabías Quién era? ¿Sabes mi nombre? Bueno Como esperaba La primera cosa Que estos muchachos Me preguntaron Fue sobre el uniforme De Mihama Esa es la prueba De que su objetivo Era un estudiante De la academia Mihara O dicho de otra forma Kazami Yuji Dicho eso Actualmente soy La mala traducion De google De los kanji Del comando De la academia De la academia De la academia De la academia Gracias.